A vos mío, vine a decirte la verdad, quiero que sepa que ya tú me interesas. Como son la cosa de la vida, después que me juraste que me quería, ahora me dices que no. Me sorprendiste, sabes que ya no te quiero, quizás tiene otro que te ama más que a mí. No te recuerdas el duramento que hiciste, que en el mundo para ti no me era yo. No te recuerdas el duramento que hiciste, que en el mundo para ti no me era yo. Y es por eso que yo vivo arrepentido, de no creerme en ninguna mujer. Y es por eso que por una pagan todas, y la culpable eres tu mujer malvada. Y es por eso que por una pagan todas, y la culpable eres tu mujer malvada. Yo no creo en tu mujer traicionera, que quiere los hombres por dinero. Y ya tú andas de cantina en cantina, robando corazones y haciendo falsedad. Y ya tú andas de cantina en cantina, robando corazones y haciendo falsedad. Y es por eso que yo estoy arrepentido, de no creerme en ninguna mujer. Y es por eso que por una pagan todas, y la culpable eres tu mujer malvada. Y es por eso que por una pagan todas, y la culpable eres tu mujer malvada. Yo no creo en tu mujer traicionera, que quiere los hombres por dinero. Y ya tú andas de cantina en cantina, robando corazones y haciendo falsedad. Y ya tú andas de cantina en cantina, robando corazones y haciendo falsedad. Gracias. 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 Gracias.